¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¿Y los manichitos locos? Ni por eso jodido ¡Va a cagar! ¡Va a cagar ahora! ¡Cala! ¡Va a cagar ahora! ¡Yo sé que tú no tienes mucha vida! ¡Va a cagar ahora! ¡Cinco! ¡Por favor! ¡Así se lo digo! ¡De verdad! ¡Jajaja! 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 ¡Julio! ¡Pero te escondes ahí detrás! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que venga! ¡Que sé que tienes hijo de puta! ¡Que está currando! ¡Joder! ¡Puta madre! ¡De mierda! ¡Que mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Pensado! 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 Tú comer mejor que tú a partir de ahora. Mira esto, pollos, plazos de miel, ensaynadas, chacho, y soteiros euros. Cabrón, cuando vives con tres tíos, o comes, o tú comes, no hay más. No me jodas, a mí no me digas de comer o no comer, que la mayoría de días estoy a base de pan y agua. Mira, este que está aquí se va a bajar 24 horas, y con un euro me dan 5 bitcoins. No te digo más. Nada más, voy tan, que me tienen hasta las patas. Pero tú eres un hijo de puta. Madre, no me encuentro un niño perdido aquí todo. ¿Y para qué mires para cámara? O lo habrán cortado, yo qué sé. No, no mires para cámara. Mira, lo abre, un niño tal, Julio Silva. Si quieres, te vas a bajar y... Joder, aquí todavía me encuentro tu puta madre tal. O ponte tú ahí y me sirvas y me haces de referencia. Y tú entonces, levanta la cabeza así. ¿Qué haces? Vale. ¿Te lo sirvo? Sí, claro. Vale, vamos Ancor. Madre, a lo mejor me encuentro un niño perdido aquí todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que es esto? Hombre, para el que no tiene dinero para los mantras de colores, esto es una solución baratita. Hombre, como te lo digo, soy un artista, cabrón. ¿Artista? Pacha se escribe con 6H, no con X. ¿Qué quieres? ¿Que sospechen de mí o de un niño de 14? Ponle la borra a ellos, tarot, y así tiene tu firma. Y una cuquita también, cabrón, para ver tú. Un porro, hombre. Oye, cabrón, ¿te harás cuando llegues? No sé, recoger mis cosas supongo. Cuando llegues a Madrid, otra sábado. Oye, ¿tú crees que se podría echar de menos esto? Un porro de raíz. Un metro alrededor. Me extraño en una ciudad que solo puede estar viva... No diga la frase literal, ya te lo dije Puede, puede, puede Que solo puede estar viva Que solo puede estar viva de vida Solo puede estar Pero que pasa ahora Está viva, la ciudad está de viva Solo puede estar viva de vida Muy bien Extrañar una ciudad que solo puede estar Oye, ¿tú crees que se podría echarle menos esto? No te raíes, o sea, mira tu alrededor No extrañas una ciudad que solo puede estar viva de vida ¿A todo el tiempo? ¿Qué? Te preguntas que sigues haciendo No me recordaba, es un bollito Pero yo a Braguel Ya, ya lo sé Esto sí Pero además aquí para ti es una pérdida de tiempo ¿Te das una cosa, cabrón? Yo de pequeño era un cabronazo Me ponía entre la gente, follado Me empujaba aquí para el suelo Que sí, tal Venga, salga Me y a favor oye, ¿tú crees que se podría echar la minimetre? ¿tú crees que se podría echar la minimetre? ¿tú crees que se podría echar la minimetre? ¿tú crees que se podría echar? ¿qué? ¿estas con el coro o qué? no, el coro es más o menos ahí estoy todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ella es mi esposa, pero no es que ella, ¿verdad? Pero es Laura Palmer. ¿Eres Laura Palmer? ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver tus brazos! ¡Pero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Reflect our remission ¡Suscríbete! 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 No! ¡Suscríbete! No! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!